Argentina necesita un cambio progresista. Argentina necesita un cambio progresista. En el seno de una familia suizo-alemana afincada en Rafaela, capital de la Pampa gringa, el 5 de junio de 1943, nacía Hermes Wiener. La escuela primaria la he hecho en la ciudad de Rafaela y la escuela secundaria también. Verdaderamente tengo gratos recuerdos. Conocedor desde la infancia de la significación de valorar el trabajo digno y la militancia. Sus primeros pasos en la actividad política los da durante su vida como estudiante secundario. Más aún, el Centro de Estudiantes del Colegio Nacional de Rafaela lo cuenta como uno de sus fundadores. Y tuve la oportunidad, cuando estaba en cuarto año del secundario, de escuchar hablar de Esteves Buero, que estaba al frente de una de las manifestaciones más importantes en defensa de la educación laica. Cuando en esos días el país se debatía entre enseñanza laica o enseñanza libre, el joven Hermes, sin dubitaciones, se vuelca por la primera, por la laica, por la educación para todos, por la educación para poder pensar con cabeza propia. A los 16 años ya me vine a la ciudad de Rosario a estudiar medicina y gran parte de mi vida la he realizado aquí. Se traslada a Rosario y poco antes de iniciar sus estudios de medicina, se afilia al Partido Socialista, en una época en la que la fuerza estudiantil preponderante en el litoral eran los socialistas del Movimiento Nacional Reformista, MNR. Nosotros lo aprendimos desde la universidad, porque por un lado teníamos la memoria de Juan B. Justo, que nos enseñó el gordo Brailovsky, tuvimos también la visión de lo que significaba Juan B. Justo, no solamente para la ciencia médica, porque él introduce la sepsia en la Argentina, sino además porque decidió que además de ser médico, bueno, ser político. En su militancia universitaria conoce a Guillermo Esteves Boero. Y es el propio Esteves Boero quien en 1972 lo invita a la fundación del Partido Socialista Popular. Biner ya es médico anestesista entonces, pero en realidad su práctica profesional estuvo más relacionada con el sanitarismo que con su especialidad. Y a partir de la incorporación por el Centro de Estudiantes de Medicina de una personalidad como fue un médico sanjuanino, Juan Maurín Navarro, que venía periódicamente, porque lo traíamos del Centro de Estudiantes, a la ciudad de Rosario y con él íbamos a los barrios y hablábamos de la salud pública, hacíamos análisis de agua, controlábamos las vacunas de los niños, controlábamos también, en fin, determinadas medidas sanitarias que eran importantes para la práctica médica, y esto fue formando en nuestra generación esta idea permanente de vincular la teoría con la práctica en materia de salud. Precisamente en 1989 es designado Secretario de Salud Pública de la Municipalidad de Rosario, función que ejercería hasta 1993. Desde un punto de vista de salud pública, nosotros tenemos que abordar al proceso de salud y enfermedad, no solamente con camas hospitalarias, no solamente con salas de terapia intensiva, no solamente con medicamentos, sino además pensando en la salud como un todo. No resulta casual que a partir de ese momento, Rosario se convirtiera en un modelo en la salud pública. Seguramente el tiempo fue el que definió tener una de las salud públicas más organizadas, y que tenga a su vez, por parte de la Organización Panamericana de la Salud, un reconocimiento a los 100 años de esta organización como la mejor salud pública de América Latina. Como jóvenes estamos convencidos de que existe otra forma de hacer política. Lo demostramos en Rosario, lo estamos mostrando en Santa Fe, y lo vamos a demostrar en la Nación. Sus dos mandatos en la Intendencia de Rosario, llegado en 1995 con amplia mayoría de votos, y reelecto en 1999 con mayoría absoluta, resultan elevadamente fructíferos. Rosario se convierte en polo cultural, con su ciudad de cara al río, con el complemento político de la reforma del Estado y el proceso de descentralización. Además, continúa orgullosa con su salud pública, modelo para la provincia de Santa Fe, que es ejemplo para todo el país. Con Hermes Wiener está garantizada la transparencia, la honestidad, desde los valores, desde la decencia, desde la transparencia, pero también creemos que más allá de estos valores, también hay un montón de gestión atrás, un montón de proyectos, un montón de experiencia, y creemos que eso es fundamental para transformar la Argentina. En el año 2007, el voto popular lo lleva a la gobernación de Santa Fe, su provincia natal. Yo, Hermes Juan Wiener, juro por la patria desempeñar fielmente el cargo de gobernador de la provincia de Santa Fe. Y así, se convierte en el primer gobernador socialista de la República Argentina. Una juventud que crezca con dignidad, una juventud que crezca con trabajo y con educación, es una juventud que crecerá sana, y es un futuro sano. Todos merecemos la posibilidad de poder conocer una nueva nación, con nuevos proyectos, ideas, y que respete la diversidad de los jóvenes. Desde su asunción, el 11 de diciembre de 2007, bajo los principios de solidaridad, participación y transparencia, que caracterizaron su vida personal y política, se inician importantes cambios en el gobierno provincial. Se encara un proceso de reforma del Estado, levantando las barreras entre el Estado y los ciudadanos, a partir de un nuevo sistema de organización territorial en nodos, atravesado por la descentralización, la planificación estratégica y la participación ciudadana. Bueno, en cuanto al trabajo, la verdad que siempre interpretamos al trabajo como un derecho del ser humano, pero a la vez una actividad que le da dignidad. El trabajo que hicimos, particularmente con el doctor Carlos Rodríguez, en la calificación de lo que significa el médico del trabajo, que no es un médico que controla el ausentismo, sino que es un médico que se preocupa por la salud y por la conservación de la salud, bueno, creo que realmente ha dado resultados. Y esto se ve en el reconocimiento que hemos tenido también de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, donde terminamos firmando un acuerdo por el trabajo decente, que es verdaderamente un avance que han logrado solamente dos estados de Sudamérica, el estado de Bahía en Brasil y el estado de Santa Fe en la Argentina. Se garantiza la salud pública en todo el territorio provincial, con la creación de nuevos efectores y el derecho a la educación, con la creación de escuelas secundarias y la refacción y construcción de edificios escolares. Si nosotros en nuestra sociedad aseguramos trabajo y educación, el trabajo porque nos hace dignos y la educación porque nos hace libres, bueno, comenzamos a ver que realmente la inclusión social se comienza a ver y esto es un hecho sumamente positivo para una sociedad. En el plano productivo, se impulsa la cooperación entre los sectores primario, industrial y de servicios y la articulación público-privado. Hermes Biner Hermes Biner Su amplia trayectoria de gobierno, junto a su extensa y profunda experiencia política, signarán los próximos años de la vida política de Hermes Biner con un fuerte posicionamiento en el escenario nacional. Biner Hermes 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 Biner